el mensaje que yo tengo para ti hoy que viene de parte de Dios eso creo verdad se llama la muerte de la ofensa y de verdad yo esto lo aprendí en mi vida por estar expuesto a tanta a tanto insulto sabes que las personas que más son insultadas son los jugadores de fútbol para eso basta ir a un estadio y ver como los de su propia claco su propia sus propios fans del club llaman nombres feos a su propio club o sea es ustedes saben verdad entonces yo quiero yo quiero contarte de cómo cómo hacerle un funeral a la ofensa o es para hablarte de la ofensa pero lo que quiero contarte hoy es de cómo muchas veces nosotros quedamos ofendidos con algo que alguien dice o alguien hace verdad pero cuando le vas a confrontar con eso la persona ni siquiera tenía la intención de ofenderte cuántos yo muchas veces pero es que tú hiciste esto te hice eso no sabe perdón es que no me di cuenta perdón es que no era mi intención perdón cuántos pero cuántas veces también nosotros ya teníamos muchas ganas de insultar a alguien hay señor Jesús viene pronto cuántas veces ya tenías ganas de decirle que eso eso tranquilo eso pero a la persona no lo hizo nada entonces eso me lleva a una conclusión yo te voy a dar un verso que de algo de Jesús pero eso me lleva a una conclusión muy muy fuerte la ofensa nunca va a ser de quien la dice siempre 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 es de quien la ve de quien la escucha de quien la experimenta de quien la recibe la ofensa sólo existe para el ofendido porque imagínate que una persona viene con muchas ganas de ofenderte pero a ti no te hace nada de daño lo que te digo y que pasó no quedaste ofendido eso me está explicando mira lo que dice aquí en Mateo 27 verso 39 la gente que pasaba por ahí grita NTV esta está en la versión NTV la gente que estaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona mira le gritaban insultos la pregunta que te hago es alguna vez viste Jesús ofendido en cuanto cargaba la cruz en cuanto estaba en la cruz y entonces entonces por qué nosotros mientras viene el insulto allá por no sé dónde ya estás ofendido Jesús dijo algo muy interesante que que viene por una iglesia primero que cuando el hijo del hombre regresar hallará fe en la tierra esa es una y después en Efesios dice la biblia que cuando Dios cuando Jesús regresar va a regresar por una iglesia gloriosa yo quiero decirte que la iglesia gloriosa es una iglesia de carácter una iglesia madura que no se ofende por nada yo tengo un amigo en Portugal que se ofende por dos motivos se ofende por dos motivos yo le pregunté pero por qué y los dos motivos son por todo y por nada si le hablas mucho es que ya me estás hablando mucho ya no me gusta esto ya para qué tan intenso ya para con eso vaya está bien una semana sin decirle y que ahorita ya no me hablas ahorita que no y entonces qué hacemos no estoy hablando de cristiano no estoy hablando de personas del mundo a veces personas del mundo son más maduras en este aspecto emocional que nosotros la ofensa es quien la ofensa en su esencia es hacer a alguien o sea que alguien se sienta víctima de injusticia injuria confronto falta de consideración es es algo que afecta el orgullo el ego la identidad nada más nada menos un insulto a la identidad y cuando yo quiero seguir leyendo lo que dice mateo 27 39 dice que la gente pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona pero mírate ahora le gritaban dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruir en tres días muy bien si eres si eres el hijo de dios sálvate a ti mismo y bájate de la cruz yo si fuera yo en ese momento si fuera yo gracias a dios no soy jesús en ese momento yo quiero ser cada vez más parecido con él para transformarme en él no no estar o sea lo que yo no quiero estar sujeto a las condiciones que él estuvo sujeto y agir o sea y accionar conforme ejerce una accionaría no no yo quiero aprender a accionar como él accionó ejecutar tener administrar sus emociones como él administró en medio de las circunstancias de como él las hizo no sé si me está explicando pero si fuéramos nosotros en ese momento tal cual como somos ahorita señor jesús de la gloria que yo sacaba criaba en ese momento un bastón le hacía así en la cabeza mirate o primero sacaba la mano verdad mirate brother que estás diciendo pero eso es ya mi carne hablando pero tranquilo gerson ya tranquilo ok seguindo la ofensa viene del insulto es un estímulo negativo a la identidad de la persona por eso le decían a jesús si eres el hijo de dios algo que yo he entendido es que siempre un insulto va en contra de la identidad del ego la 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 consideración que uno tiene por sí mismo la autoestima y cuántas veces ya nos dejamos afectar por eso proverbios 12 16 dice un necio se enoja enseguida pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan yo no sé quién eres de los dos el necio o el sabio pero el sabio mantiene la calma cuando la insultan entonces jesús en la cruz demostró ser la persona más sabia de la tierra proverbios 12 16 ahora en dios habla hoy el necio muestra enseguida su enojo el prudente pasa por alto la ofensa esto si está muy grueso porque pasar por alto la ofensa quiere decir que me resbaló que me pasó y no me causó ningún problema y eso es muy es muy sencillo de hablarlo pero a la hora que cuando llegan los trancasos yo quiero ver cómo te pasa de alto porque te quedas tú alto y a ver dónde pasa la ofensa entonces me estoy explicando en proverbios 18 verso 1 en el mismo capítulo verso 1 dice así la gente poco amistosa sólo se preocupa de sí misma se opone al sentido común y esto quiere algo aquí quiero en otra versión y estas las versiones es bueno entender las versiones dice que la persona que está aislada o sea poca amistosa es una persona que no no tiene relación con otros dice que se preocupa sólo de sí misma y se opone el sentido común y la otra versión que dice que no no le entra más información no quiere o sea sólo está preocupada con su pensamiento y no quiere más información de afuera no quiere el sentido común lo que quiero decirte es que la persona que está ofendida aislada en cuarentena o lo que sea que quieras llamarle es una persona que no se relaciona con otros y eso es un problema porque le da tiempo de que germine adentro el resentimiento va a germinar ahí adentro algo que es muy feo y cuando ya germina esa onda después para cuidarla tratarla es más difícil salite de la cuarentena si tu líder te llama contestarle si tu pastor te habla hablale si tu amigo te está llamando para solucionar las cosas hablale perdona abrir el corazón Jesús dijo si ustedes perdonan a los que sean los que han ofendido así también mi padre perdonará a ustedes entonces yo no quería hacer esto está como chantaje pero lo que quiero decirte es es tan importante que salgas de cuarentena que es condicional el perdón de Dios hay un perdón de Dios condicional para que tú salgas de cuarentena y al salir de cuarentena Dios te va a decir ok como ya tú perdonaste ahorita también te voy a otorgar un perdón no sé si me estoy explicando salite de cuarentena ya no quedes ahí la biblia dice por encima de todo guarda tu corazón porque del emana la vida y la persona agarra este versículo y en vez de salir de cuarentena se aísla más porque es para guardar el corazón no ahorita lo que tengo que hacer es guardar mi corazón porque la gente es muy fría muy dura la gente tú no sabes pastor Gerson es que allá en Portugal es diferente no sé si es allá en Portugal no sé pero aquí mira aquí la gente no sabe qué hacer la gente hiera a las personas yo entiendo de verdad que lo entiendo pero ya no quedes ahí no te está haciendo bien ya te diste cuenta que cada vez que te quedas en cuarentena tu vida no avanza tu vida se estanca se queda ahí estagnada salite de cuarentena déjame orar por ti para salir para que todos salgamos de cuarentena y no es la cuarentena del COVID no 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 es la cuarentena de la ofensa ese virus es más peligroso que el COVID porque te mata por adentro padre en el nombre de Jesús te pido Señor que tu amor abunde en el corazón de la persona que está asistiendo y que haga dos cosas a aquellos que están siendo insultados que están siendo ofendidos que puedan hacerle el funeral a la ofensa y no quedarse ofendidos que puedan administrar su interior su emoción para vivir de una forma sabia y dice tu palabra que los sabios delante de una ofensa la dejan pasar Señor pero aquellos que están ofendidos te pido que tu amor haga algo extraordinario y es como guiarlos al portón del castillo del fuerte para salir de cuarentena y que pueda ingresar a la sociedad Señor te pedimos que al ingresar a la sociedad tu amor funcione también como un filtro en su corazón para guardar su corazón y que aprenda a vivir Señor con los insultos con todo lo que hay alrededor pero que entienda que su corazón su vida su identidad no se altera por lo que le digan sino que tú eres nuestra esencia tú eres nuestro amor tú eres nuestro fundamento te pido Señor que la persona que está asistiendo y que está ofendida te pido en el nombre del Señor Jesús que tu amor vaya adentro que tu espíritu vaya adentro y convenza a salir de cuarentena que ya no se quede adentro Señor y que es un sistema interno de emocional Señor espiritual todo Señor pueda ser transformado por ti de forma a vivir Señor con calidad de vida calidad de relaciones en el nombre de Jesús Amén Hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros vídeos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida Amén 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 Amén